hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un capítulo más de retroceder nunca rendirse jamás estamos en el mapa de fringe vamos a jugar capture de flag vamos a ver cómo nos va cabritas de momento voy a probar con esta clase con la razorback l car y llevo pues de secundaria vamos a ver cómo nos va cabritas venga camuflaje de diamante pension hecho de la liga por aquí por este servilleta vamos cabritas vamos a ver cómo nos va por aquí por aquí por aquí arriba y uno tocadísimo perfecto de momento voy a intentar colarme a la mierda se coló en base compañeros pilas se coló en base lo tienes lo tienes lo tienes de arriba lo tienes ahí oh dios oh dios a puñete limpio a dónde compañero a dónde esté tranquilo no puede ser me revienta me revienta pero me revienta y la bandera compañero la bandera buena 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 aguantando la bandera vamos 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 hemos comenzado con un poquito mal pero venga esto se va a componer esto se va a componer tiene la bandera tiene la bandera venga 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 por dónde se van por dónde se va compañero por aquí lo mataron sabía por el responde del enemigo oh de momento estoy estoy jugando bastante mal bastante mal no me ubico en el mapa no sé dónde es el respawn primera vez que jugó capture de flag en este mapa la verdad no es excusa pero es la verdad venga vamos a ir por aquí nosotros vamos a intentar ir con cuidado respawn ahorita mismo está del otro lado me parece voy a aguantar un poquito por aquí todos están vivos del otro equipo eh venga 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 hazme la cobertura hazme la cobertura pendejo mata el que tiene la bandera venga 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 pasa tú pasa tú pasa tú hazme la cobertura devuelve la bandera pero devuelve la devuelve la no puede salir porque él tiene la bandera ahí que hacen estos dos pendejos qué carajos hacen no puede ser no puede ser cógela 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 compañero por favor devuélvela buena devuélvanla perfecto perfecto yo aguanto en base parece que por acá teníamos aún yo aguanto en base yo aguanto en base vamos 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 bueno perfecto otro más otro más otro más dos muertos sácalas 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 tres 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 oh dios habían tres vamos compañero venga 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 cubre 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 me parece que está en la casa eh me parece que está en la casa póngala póngala buena 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 es buena es buena muy buena muy buena muy buena sí señor bien de momento esto por aquí no escucho nada vamos a vamos a avanzar por esta zona bien esa doble saca de dónde de dónde qué campero qué campero vamos los que están en base maten a ese primero a ver yo de momento me voy a dedicar a a defender eh a defender porque pero qué carajos eso es una mentira aguanta 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 la bandera aguanta la bandera aguanta la bandera ahí lo tienes baja fácil perfecto muy bien no puedo creerlo pero no me lo creo vamos vamos no ha pasado nada estamos uno a cero pero está reñedita la partida eh está para cualquiera de los dos bandos a dónde compadre a dónde a dónde compañeros venga vamos a avanzar vamos a avanzar quiero sacar otra bandera cárgate compañero tengo la habilidad cargada creo que es el momento a no mire sacaron los compañeros sácalas sácalas te hago la cobertura por medio venga respawn el respawn es todo vamos esto por aquí nosotros vamos a aguantar acá vayan entrando perfecto muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena venga vamos a aguantar vamos a aguantar que ya se acaba la primera ronda este es mío bien perfecto perfecto cabritas perfecto de momento estamos bien eh estoy haciendo un labor medio extraño que ni yo entiendo matando intentando coger banderas defendiendo te doy un poquito en esta partida y mis compañeros la verdad que están me gusta más la defensa que hacen que la manera o el modo de atacar pero bueno hemos sacado dos banderas de momento tengo mi habilidad cargada si aprovecho en el principio podría sacar una bandera vamos a intentarlo ok vamos a intentarlo quiero poner la carga de choque en nuestra bandera que la verdad ayuda bastante ayuda bastante eso por ahí si perfecto perfecto vamos a avanzar por esta zona de aquí nosotros venga dios pero me bajé todo el cargador eh avanza avanza muerto el espectro el este pendejo no se como se llama acabo de ver perfecto sácala 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 perfecto yo te hago cobertura en medio bandera nuestra bandera nuestra bandera nuestra bandera pueden respawnarme aquí de hecho si ahí esta buena esa es buena esa es buena a la mierda por no ver miren ya tenía la racha ya tenía la racha tenía que haber visto el otro respawn me estaba metiendo error mío error mío fallé fallé vamos 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 venga venga vamos a salir por aquí de momento estamos bien eh a ver vamos a ayudarle al compañero creo que por ahí esta el respawn si de hecho lo van a matar en nada si no me equivoco el que le mataron fueron a mi por pendejo miren el respawn es aquí buena 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 ah no recupero la bandera y la van a poner eh yo tengo rachas a ver espérense un ratito espérense un segundito a la mierda pero déjame ponerla se llevan la bandera eh y tres minutos bastante reñida compañero la bandera nuestra bandera no te piques con eso nuestra puta bandera nuestra puta perfecto tranquilidad vamos a hacer algo voy a poner la torreta aquí que de momento la tengo y no la estoy utilizando de momento no la estoy utilizando y esto va a ser por aquí perfecto muy bien venga vamos vamos a avanzar eh hey puta mierda pero que carajo vamos 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 no pasa nada no pasa nada tenemos que ganar es lo importante está el guardián eh perfecto perfecto asistencia con el guardián venga vamos a ayudar al compañero están respawnando en la otra punta vente por acá vente por acá que te hago la cobertura venite por acá hay uno por aquí saben que me la juego corre vamos no puede ser compañeros uno en el medio uno son un asco mis compañeros sinceramente miren este imbécil así no se puede así no se puede así no se puede puta madre listo vuela corre 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 y que hacen aquí ustedes dos te vi te vi te vi perfecto esto es bandera eh esto es bandera si señor perfecto salimos venga 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 me voy a meter chucha sube vamos 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 me vio me vio me vio está por aquí no puede ser no puede ser no le vi a ese vamos 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 tres segundos cincuenta segundos eh cincuenta segundos tenía mi racha de hecho la tengo venga vamos me la juego me la juego tocadísimo venga vamos sácala vamos compañero que aquí te aguanto el respawn yo este es el respawn de momento me lo me voy a salir no creo que están por acá que buena picuritas que buena si señor que buena que buena que buena que buena creo que es hemos ganado hemos ganado si señor hemos ganado confirmamos que hemos ganado perfecto buena buena compañeros también haciendo un gran labor ahí ayudando perfecto 24 a 15 ha sido una buena partida de mi parte aquí al último abandonaron uno del otro equipo y pues miren aquí la kilkan al final pudo haber sido doble pudo haber sido doble pero el otro se puso pilas y se regresó pero bueno ha estado buena partida me gustó me gustó a los tiempos una partidita de capture the flag porque solo toca buscar y destruir en el modo arena de black ops 3 así que contento por esta partida del modo arena capture the flag hace mucho tiempo que no traigo al canal espero que les haya gustado y les mando un fuerte abrazo cuánto quedé 24 a 15 dos retornos y casi casi pongo una bandera esa que estuvo buena jugada les mando un fuerte abrazo para todos ustedes gamers del mundo cuídense mucho hasta la próxima adiós chau 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 chau